Ahora sí ya me la encontré Bailando cumbia allá por la sabana Ahora sí ya me la encontré Bailando cumbia en la cumbia colombiana Esa muchacha me miraba a mí Como diciendo que baila con ganas Esa muchacha me miraba a mí Como diciendo que baila con ganas Luego me dijo vente para acá Vamos a bailar la cumbia colombiana Luego me dijo vente para acá Vamos a bailar la cumbia colombiana Porque tu ritmo si tiene sabor Para que la bailes Como la paisana Porque tu ritmo si tiene sabor Para que la bailes Como la paisana Música Para que lo goces Aurelio Gómez En San Pablo, Huilá, Oaxaca Ahora sí ya me la encontré Bailando cumbia allá por la sabana Ahora sí ya me la encontré Bailando cumbia en la cumbia colombiana Esa muchacha me miraba a mí Como diciendo que baila con ganas Esa muchacha me miraba a mí Como diciendo que baila con ganas Luego me dijo vente para acá Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia colombiana Porque tu ritmo si tiene sabor para que la bailes como la paisana Porque tu ritmo si tiene sabor para que la bailes como la paisana ¡Suscríbete al canal!